En este vídeo vamos a ver en qué consiste la capa de ajuste de intensidad y en qué se diferencian la intensidad y la saturación. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, página web, Twitter, Facebook, tenemos de todo dedicado al procesado fotográfico y donde vais a ir aprendiendo día a día, semana a semana, trucos nuevos, pues fundamentalmente dedicados a Photoshop, fundamentalmente dedicados a Lightroom, revelados partiendo desde cero, archivos raw para que os descarguéis, bueno, hay absolutamente de todo. Y ya sabéis que los martes y hoy, hasta que no me demostréis lo contrario, es martes, salvo que lo estéis viendo otro día, que entonces no será martes, estamos dedicándonos a realizar un monográfico dedicado a analizar y a entender las capas de ajuste de Photoshop. Todas estas capas de ajuste que podemos encontrar aquí, brillo, contraste, niveles, curvas, bla, 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 las hemos ido viendo una a una y nos queda la capa de ajuste de intensidad. Es esta capa de ajuste que tenemos aquí en el panel de Tony Kiper o que tenemos por aquí y que podemos, aquí la tenemos intensidad y que es tan sencillo como pulsar este botón para que la añadamos como capa de ajuste. Bien, he recibido un montón de mensajes con dos cosas. La primera es que explicar un poquito en qué consiste la claridad y en qué se diferencia del contraste y, que lo vamos a dejar más para adelante, y qué diferencias hay entre la intensidad y la saturación. Así que aprovecho este monográfico de capas de ajuste donde vamos a contar cómo funciona la capa de ajuste de intensidad, que vais a ver que es súper sencilla, para intentar explicaros un poquito en qué se diferencia la intensidad y la saturación o cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Ahora, recordaréis, bueno, lo primero de todo vamos a ver cómo funciona la capa de ajuste de intensidad. Simplemente doble clic y tenemos dos deslizadores. El deslizador de intensidad y el deslizador de saturación. ¡Se acabó! No tenemos absolutamente nada más. Normalmente, lo que siempre se recomienda y lo que ya os recomiendo, adelantando cosas, que utilicéis el deslizador de intensidad para modificar la saturación de vuestras imágenes. ¿Por qué? Porque la intensidad siempre se ha dicho, o es un poquito lo que vais a tener en mente, que es una especie de saturación inteligente, por así decirlo. Es una saturación que no va a saturar todos los tonos de la imagen, sino que los va a saturar en función un poquito de la saturación que ya tienen y en función del color que presentan. No va a saturar igual los rojos que los azules, ni un rojo que esté saturado al 90% de un azul que esté saturado al 20%. Entonces, tiene todo eso en cuenta. Tened en cuenta que podemos elegir cualquier color y fijaos cómo nos va a decir la saturación que tenemos. Es una saturación del 12% con un RGB de este estilo. No va a saturar igual este color al 100% de azul que este color que tengamos aquí, que sea un rojo al 20%. Lo va a saturar de maneras diferentes. Vimos también en su momento que si nosotros incorporábamos una capa de ajuste de tono-saturación, esta que tenemos aquí, fijaos, lo que vamos a hacer es saturar la imagen de manera global. Vamos a saturar los colores y vamos a llevar los colores a colores puros. Fijaos cómo acabamos reventando absolutamente la imagen porque lo lleva a colores absolutamente puros. Esto nos ocurre con la saturación. Yo no os recomiendo nunca utilizar la saturación, la capa de ajuste de tono-saturación, para modificar la saturación. O casi nunca. ¿Por qué? Porque recordaréis que tenemos también la posibilidad de cambiar la saturación por canales, lo cual es bastante ventajoso y aquí ya sí que podemos empezar a trabajar. Pero si lo que queréis hacer es una primera aproximación para saturar vuestra imagen, para cambiar la saturación de vuestra imagen, os recomiendo que utilicéis la capa de ajuste de intensidad, por lo que os comentaba. Es una saturación inteligente, entre comillas. ¿En qué consiste inteligente? Pues vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Ya os adelanto que lo que hace es modificar la saturación de los píxeles que están más o menos saturados. Ni los muy saturados ni los menos saturados. Los protege. Es una especie, lo que va a hacer es como proteger los blancos y proteger los negros cuando modificamos el contraste. Es una manera de saturar lo que no está ni muy ni poco saturado. Así que funciona bastante bien. Podemos saturar ligeramente y la imagen nos va a cambiar. Fijaos cómo nos va saturando de una manera bastante sutil, bastante inteligente. Incluso podemos llegar a valores evidentemente muy extremos. Pero fijaos, un valor de 100 no tiene absolutamente nada que ver este valor de 100 con este valor que teníamos de 100 aquí. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Así que normalmente de esta forma es como un ajuste fino en el cual vais a poder saturar y desaturar. Como siempre, los valores intermedios. Vemos que hay dos deslizadores. El de saturación, el de intensidad y el de saturación. Este valor de intensidad, de saturación, perdón, no tiene nada que ver. Bueno, tiene algo que ver, pero no es exactamente el mismo deslizador de saturación maestra que teníamos en la capa de tono saturación. Es como un paso intermedio entre la intensidad y la saturación. Nos va a modificar la saturación, pero fijaos, si vamos a valores de 100, nos modifica bastante, excesivamente. Estamos en valores máximos, con lo cual es normal, pero sigue sin tener nada que ver a esto que teníamos aquí. Es bastante más usable. Por eso digo que tenemos como tres escalas de trabajo. La intensidad, el ajuste más fino. La saturación, un ajuste un poquito más brusco. Y la saturación maestra, que es la que nos va a saturar de manera más excesiva. Esto más o menos lo podéis tener claro. Podéis trabajar de esta forma, de esta forma, combinarlas hasta que os guste la imagen. Pero hoy me he levantado con reminiscencias de mis pasados científicos y he querido probar con números, llevar a números, qué es lo que hace cada uno de estos deslizadores. Para lo cual he creado este espectro de color, en el cual tengo los tres colores RGB, el rojo, el verde y el azul, en diferentes saturaciones. Tenemos los verdes de 100 saturación, acero saturación, azules y rojos. Y podemos incrementar o ver qué pasa con la intensidad. Vamos a incrementar la intensidad al 100%. Y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Fijaos cómo, evidentemente, la imagen se satura, pero no se satura en todas las zonas por igual. Podemos incluso ir viendo cómo, bueno, pues un poquito lo que decíamos. ¿Cuál es la zona que más está cambiando? Ni la zona muy saturada, ni la zona menos saturada. Fijaos, los blancos permanecen blancos. Y, sin embargo, toda esta zona central es la que aparentemente más está cambiando. Así que, bueno, lo que he hecho es generar esta imagen. Tengo estos valores. Los números son los valores de saturación de entrada, los valores originales que se corresponderían con esta imagen. Y he ido midiendo la saturación en cada uno de los colores, en cada una de las franjas, viendo cómo hemos ido cambiando. Aquí tenemos una saturación de 85, la de 60 se corresponde a un 77, la del 30 se corresponde a un 40. Si nos vamos al azul, la del 30 se corresponde a un 40. Si nos vamos al rojo, la del 30 se corresponde a un 35, la del 60 a un 73. Entonces he ido midiendo toda la saturación y lo he ido poniendo en una tabla. Y tendríamos esto que vais a ver aquí y que podéis leer con más detalle en la entrada de texto. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que hemos obtenido. Bien, si nos fijamos en la tabla de arriba, lo que tenemos es una tabla para cada uno de los colores, para ver cómo afecta la saturación a cada uno de los colores. Y en la parte superior teníamos la saturación inicial, de 0 al 100% de saturación. Y aquí lo que tenemos es la saturación que queda una vez añadido la intensidad al 100%. Por ejemplo, una saturación original de 60% se ha transformado en el verde en un 77, en el azul en un 77 y en el rojo en un 73. Aquí tendríamos para una saturación menor del 30, pasaría los verdes y azules a un 40 y los rojos a un 35. Podemos ver cómo cambian el rojo y el verde, lo van calcando y el rojo es bastante menor. Si vemos el incremento, podemos ver cómo pasan de valores de 7%, se incrementa un 7%, hasta en saturaciones intermedias unos valores de 35% en el verde y el azul y un 23% en el rojo. Lo vamos a ver en un gráfico que es más sencillito. La línea azul corresponde a los canales azul y verde, que los dos tienen los mismos valores, por eso se superponen, y la línea roja a los valores del rojo. Y esto es el incremento, cuánto se incrementa la saturación cuando en la capa de ajuste aumentamos la intensidad un 100%. Fijaos cómo es curioso cómo el verde y el azul se incrementan bastante más, hasta valores de un 15-20% más que el canal rojo, con lo cual la intensidad ya podemos ir reduciendo, que va a afectar más a los azules y a los verdes que a los rojos, con los tonos un poquito más fríos, más que a los cálidos, y afecta más, en mayor medida, como hemos visto, a los valores centrales, a los valores que tenían saturaciones de entre el 20 y el 60, entre el 20 y el 70%, incrementando la saturación en valores que iban entre máximos del 20-25 hasta 30-35. Eso es lo que nos haría la intensidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero viendo qué ocurre con la saturación. Para ello, en la capa de ajuste voy a resetear la intensidad y voy a subir la saturación al 100%. Fijaos cómo podemos, en un primer vistazo, cómo vamos viendo, pasa algo parecido, pero la verdad es que se satura bastante más. Pero pasa una cosa muy curiosa, fijaos en los azules, cuando no les pasa absolutamente nada. No está afectando para nada a los azules, simplemente está afectando a los verdes y a los rojos. Y parece que en mayor medida a los verdes, no os da la sensación de que los verdes se saturan más. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a coger todos los datos y los vamos a poner en una tabla y en un gráfico para ver cómo afectan. Así que vamos a ello. Aquí tendríamos las tablas, exactamente lo mismo, y que vais a poder ver en la versión de texto, así que no os lo cuento por aquí. La primera es los valores totales de saturación. Fijaos cómo los azules permanecen igual, un 100, un 100, un 70, un 70, un 50, un 50, para el verde y para el rojo. Y aquí lo que más nos interesa son los incrementos. Fijaos cómo los verdes se incrementan muchísimo más que cualquier otro y esto lo vamos a ver en este gráfico. Fijaos este gráfico, es exactamente lo mismo. Tenemos el incremento en la saturación en función de cada uno de los colores y en función de la saturación que tenían cada uno de esos colores. Dos cosas muy curiosas. Al azul no le afecta en nada. El deslizador de saturación no va a afectar a los colores azules puros. Evidentemente, el resultado de una imagen sí que se va a saturar más, ya que cada píxel está compuesto por un valor de rojo, de verde y de azul. Y aunque el azul no se incremente, al subir los verdes, al subir los rojos, al bajar los rojos, puede que aparentemente no se esté subiendo la saturación del azul. Pero la saturación de los azules no se va a modificar. Sin embargo, la de los verdes llega a incrementarse hasta un 150%. ¿Dónde? En los valores intermedios. El patrón es exactamente el mismo. Los valores intermedios son los que más se saturan, pero cambia que aquí son los verdes los que se saturan muchísimo más. Y muy muy pronto se saturan enseguida los rojos de manera más moderada, pero con valores que llegan hasta el 50%, comparado con lo que teníamos anteriormente en la intensidad, es prácticamente el doble. Y en los azules no va a afectar nada. Así que bueno, ya tendríamos unas primeras conclusiones en las que podemos ver cómo la saturación va a afectar fundamentalmente a los verdes. Y va a afectar de manera mucho más intensa que la intensidad que nos va a afectar a los verdes y a los azules por encima de los rojos, pero de una manera bastante más sutil. Así que se corresponde más o menos con la idea que teníamos, lo podemos ver en los números, pero vamos aprendiendo cositas nuevas como qué deslizador va a afectar más, qué deslizador va a afectar menos, a qué colores y en función de qué saturación. Así que nada, de esta manera vais a poder entender un poquito qué es lo que hace cada uno de los deslizadores y con esto en mente, pues siempre pensando en la imagen que tenéis, vais a saber qué es lo que vais a tener que hacer, qué es lo que vais a tener que evitar. Mi consejo y cómo lo utilizo yo, pues ya lo sabéis, mi consejo es que utilicéis primeramente el deslizador de intensidad. ¿Por qué? Pues porque el deslizador de intensidad nos va a modificar la saturación de todos los colores y de una manera bastante, bastante sutil. Además, centrándose dónde? En la zona intermedia, que es la zona que nos interesa saturar. No queremos saturar las zonas que no están saturadas, yo no quiero saturar un asfalto, por ejemplo, no quiero que me sature estos grises, no quiero que me los sature. Y me va a saturar más o menos por igual los tres canales, un poquito menos el rojo, me va a proteger un poquito los rojos, que está bien porque siempre los rojos son canales que se tienden a reventar con mucha facilidad, así que los protege de cierta manera y con mucha menos intensidad que el canal de saturación. Si quisiéramos, por ejemplo, mejorar un poquito la saturación de los verdes, podríamos apretar un poquito aquí, que sabemos que la saturación de los verdes va a funcionar mejor con este deslizador de saturación y dejar la imagen tal y como nos gusta. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante todo esto que hemos visto, muchos números, pero bueno, creo que los gráficos representan bastante bien qué es lo que ocurre con cada uno de los deslizadores. ¿Por qué quería hacerlo? Para que vierais con vuestros propios ojos cómo funciona, que no os lo cuenten, que no os creéis cualquier cosa y que lo vierais. ¿Cómo lo utilizo yo? Pues yo fundamentalmente utilizo tal y como os lo cuento, pero siempre a través de máscaras de saturación. Podéis ver en uno de los videotutoriales que tengo en la página cómo equilibrar a través del panel Tonic Hyper la saturación y veréis cómo lo hago. Y si os interesa, en la videoguía lo tengo totalmente contado. Os explico paso a paso cómo equilibrar la saturación utilizando máscaras de intensidad, capas de ajuste de tono-saturación, pero a través de máscaras de saturación. Fijaos en este panel Tonic Hyper versión 5 cómo puedo bloquear la saturación, es una de sus grandes ventajas. Bloqueo la saturación y puedo ir generando máscaras que me van a indicar, vamos a ponerlo aquí, puedo indicar qué zonas están muy saturadas, qué zonas están poco saturadas. Estas serían las zonas más saturadas, estas serían las zonas menos saturadas, con lo cual voy a poder trabajar con estos deslizadores a través de estas máscaras y conseguir unos resultados absolutamente espectaculares a nivel de color, a nivel de saturación, imágenes súper equilibradas. Así que nada amigos, descargaos la videoguía que os lo explico todo y así encima colaboráis un poquito conmigo. Esta semana tengo pensado ya que esté disponible la videoguía versión 5, no sé si esta semana o la siguiente lo tendréis todo listo, pero os sigo recomendando, los que no tengáis aún la videoguía de máscaras de luminosidad, descargarla que está al 50% y es donde cuento todos estos trucos que en la videoguía de la versión 5 me voy a centrar fundamentalmente en el panel, no voy a centrarme tanto en máscaras de luminosidad. Así que son totalmente complementarias y encima ahora está prácticamente regalada, realmente regalada porque cuando os descarguéis la versión 5 os voy a devolver el 100% de lo que os gastéis en esta versión. No os cuento más, no os aburro, simplemente espero que os haya gustado este videotutorial que hayáis visto con números en qué consiste esta capa de ajuste de intensidad-saturación y nada más, como siempre, me despido de vosotros, ¡Nos vemos!